Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, buenos días para aquellos espectadores que nos están viendo también desde la otra parte del mundo. Y bueno pues dar las primeras gracias a Womenalia por organizar este evento tan estupendísimo y a la revista Women y por supuesto a los patrocinadores y sobre todo por incluir un tema tan 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 importante como la sostenibilidad. Ya hemos comentado un poquito María los grandes retos que tenemos en sostenibilidad pero creo que es un tema claramente primordial y además pues va a manejar el mundo en los próximos años como comentábamos antes. Y bueno pues para profundizar sobre este tema tengo aquí a un elenco de maravillosas directivas que me van a ayudar a desgranar este tema. Elena Fernández, a mi derecha, que es directora de Relaciones Internacionales y Sostenibilidad de Correos. Alicia Muñoz, vicesecretaria del Consejo del Banco Santander España y directora de Gobierno, Cambio Climático, Regulación y Privacidad. Mónica Deza, a mi izquierda, del todo, consejera de AXA Seguros y patrona de la Fundación también AXA Seguros. Y Vanessa Prats, vicepresidenta y directora general de España y Portugal de Proctel & Gamble. Como veis, bueno pues mujeres de primera, directivas de primera para desarrollar este tema con toda su profundidad. Para poner así algunos datos encima de la mesa que luego entre todas podamos pues sacar de todo el partido del mundo, pues voy a poner así algunos datos encima de la mesa. Los primeros un poco, vamos a decir, positivos. La pobreza extrema en el mundo se ha reducido en los últimos 30 años un 36%, aunque todavía queda un 10% de la población mundial en pobreza extrema. La esperanza de vida en el mundo en los últimos 60 años se ha incrementado en 20 años, eso sí con una gran desigualdad entre los países de mayor esperanza de vida y los de menor. 25 años separan unos de otros. También el PIB per cápita mundial se ha duplicado en los últimos 20 años y había un crecimiento demográfico brutal con el crecimiento mayor en la historia de la humanidad en los últimos 60 años. De 2.900 millones de personas en el 1970 a 7.700 millones que somos hoy en día. ¿Esto qué ha traído? Pues grandes retos. Grandes retos. El consumo de energía y de cobre, por ejemplo, se ha más que duplicado en los últimos 20 años. Un tercio de los alimentos del mundo que se producen se tiran. 2.000 millones de personas tienen problemas de obesidad cuando hay otros que se están muriendo de hambre. En Europa se estima que los automóviles están aparcados el 92% del tiempo. Bueno, pues no parece que sea un crecimiento y un desarrollo muy sostenible. Por lo tanto, es decir, yo creo que sí que estamos mejor. Es verdad, el mundo ha ido a mejor. Pero desde luego, esta forma de crecer que tenemos basada en una economía lineal en la que es producir, consumir y tirar, obviamente, pues no tiene cabida en el desarrollo actual. Tenemos que claramente transicionar hacia una economía más circular, donde conceptos como reutilizar, reparar, reciclar, pues tienen que ser los nuevos vías de desarrollo. Desarrollo económico. Bueno, pues yo creo que al hilo de todo esto que estamos hablando y después de los grandes retos y las grandes agencias que ha habido internacionales, y como Kioto, como París, como el Acuerdo de París, como los Objetivos del Milenio, pues las Naciones Unidas en el año 2015 promulgaron la Agenda 2030 con 17 objetivos de desarrollo sostenible que van a tocar absolutamente todos estos temas. Y una vez puesto todo esto encima de la mesa, pues quiero empezar a que seáis vosotras las que de verdad entremos en detalle y hagamos ver a todas las personas que están escuchando cuál es la importancia de estos retos y voy a lanzar la primera pregunta. ¿Creéis, y voy a empezar por ti Elena, creéis que de verdad estos objetivos de desarrollo sostenible están detallados, están suficientemente entendidos? ¿Hay un compromiso real de los gobiernos, de las empresas para que se puedan llevar a cabo? A ver, yo creo que el compromiso real de los gobiernos existe, existió hace cinco años porque llegaron a firmar esta hoja de ruta. El compromiso de las empresas yo creo que también existe y cada vez es mayor y sobre todo las grandes empresas. Las pymes yo creo que están avanzando a un paso muy acelerado y muy importante. Y la parte de definición creo que es una hoja de ruta muy importante para el mundo a nivel global. y sí que han sido capaces de identificar metas y objetivos medibles. Lo que yo creo que queda un poco pendiente y que es quizá la labor nuestra hoy es intentar aterrizarlo a pymes y a ciudadanos. Cómo el cambio climático lo traslado a mi día a día e intento funcionar de una manera más responsable y que no emita y que reduzca las emisiones, por ejemplo. Muy bien. Alicia. Sí, yo pienso que el compromiso es bastante grande por parte de los países occidentales. Las empresas, los ciudadanos, como veremos más adelante, también están comprometidos. Al menos no conocerán tanto los ODS, pero sí que hay un creciente compromiso social y medioambiental. Además, yo diría que la concreción es grande porque no solo están esos 17 objetivos, sino que hay 167 metas muy concretas en las que se tienen que desarrollar. Y por tanto, yo creo que efectivamente, como decíamos antes, las grandes empresas estamos absolutamente alineadas con los ODS. Muchos de nosotros estamos estableciendo métricas, objetivos concretos a medio y a largo plazo. Pero las pymes tienen que comprender que este es un elemento fundamental de impacto social, que tienen que incorporar los ODS en su estrategia y que con eso crearán un enorme impacto social. El tema del cambio climático, concretamente, es un desafío que nos afecta absolutamente a todos, que además no se entiende en el sentido de reducir consumos, intentar restaurar la naturaleza, sino principalmente esa transición hacia una economía más verde y más sostenible, que ahora además con los fondos europeos creo que ya está en la prioridad y en la estrategia de todos. Sin duda, sin duda lo que estás diciendo. Yo concuerdo mucho con lo que dicen mis compañeras de mesa. Yo creo que la concreción está ahí y creo que hay un consenso general de que van en la dirección correcta. Yo lanzaría dos ideas sobre eso. Una es, y también es para las pymes y para todos en general. Primero, los objetivos de desarrollo sostenible no son importantes solo porque vengan de un organismo internacional o porque los gobiernos los apoyen. Son importantes porque es que se trata de nuestra supervivencia como especie. Es así de claro. Y yo creo que esa conciencia es importante y es importante que la adquiera la población y es importante que la adquieran todos los que formamos la población y que luego formamos parte de las organizaciones que la mueven. Y luego, lo segundo es, lo que sí que pasa con los objetivos de desarrollo sostenible es que son tan amplios, son ambiciosos como deben ser, que pueden resultar un poco, pueden dar miedo. Y muchas veces me preguntan, ¿estamos preparados? Pues si es que es irrelevante. Y ese es el otro mensaje que yo mando. La pregunta no es si estás preparado, la pregunta es si has empezado a hacer algo. Y eso lo puede hacer cualquiera, a cualquier nivel. Por muy pequeña que sea la organización a la que pertenece, incluso en una casa, en una familia. Y esas son las dos ideas que yo dejaría encima de la mesa. Si algo hemos visto en los objetivos de desarrollo sostenible es que es verdad que hay información, tú te metes en internet y tienes lo que quieras en cualquier idioma, con lo cual efectivamente hay que ponerse a ello y no hay excusas. Porque ahí están claros, están definidos y por lo tanto hay que querer y ponerse a ello. Pues yo para aportar lo que estoy de acuerdo con lo que habéis comentado, por intentar aportar algo desde mi punto de vista, la verdad es que es la primera vez en la historia de la humanidad que hay una serie de objetivos que de forma global, desde distintas culturas, países, economías, sectores, estamos todos de acuerdo por una vez en que lo necesitamos. Creo que además de gobiernos, grandes empresas, pymes, ciudadanía, también hay un rol importante de los medios de comunicación. Creo que necesitamos un poquito más evangelizar para que realmente el ciudadano de a pie entendamos qué quiere decir aquello de ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, cómo hacemos que forme parte de la vida de las personas y sobre todo, como comentaba Vanessa, cómo forma parte del futuro de las nuevas generaciones, qué mundo les vamos a dejar. Entonces hay cuatro, digamos, PES importantes, es que todo el mundo tengamos claro que hay determinadas cosas que tenemos que proteger, otras que tenemos que promover, otras que tenemos que prevenir que ocurran o intentar que vuelvan a ocurrir, como estamos ahora mismo en un contexto, por ejemplo, sanitario. Y la última, que creo que también es necesaria, que también tenemos que premiar a aquellos que lo impulsan, aunque sea de manera humilde, aunque puedes hacer tú en tu casa, pero todos formamos parte al final de algo que nos va a la vida a todos, que es el futuro. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, está claro que por todas las respuestas que hemos recibido, esto es una cosa de todos, es una cosa de empresas, es una cosa de gobiernos, es una cosa de ciudadanos, y por lo tanto no es que nos hay excusas, es que hay que hacerlo. Y además, creo que ahora nos contaréis un poco vuestras experiencias en vuestras empresas, es una cosa que se disfruta, porque efectivamente cuando hablas de cuidar lo que te rodea, cuidar la naturaleza, cuidar las personas, pues creo que al final eso va intrínsecamente, ahora que creo que al final te metes en la rueda de la sostenibilidad y engancha. Entonces, bueno, yo creo que también animamos, que es un tema que además de bajarlo, pues tiene un atractivo importante. Bueno, pues para dar el siguiente paso, me gustaría que ahora nos detalláis un poco vuestras empresas, qué es lo que están haciendo, esas empresas que tenéis el honor de dirigir, qué están haciendo, en qué se está concretando, qué habéis visto en los últimos, desde hace cinco años, se acaba de cumplir el quinto año de los ODS, habéis visto ya un recorrido, cuáles son los retos que tenéis para los próximos diez años, o los próximos cinco. Empezamos ahora por aquí. Perfecto. Bueno, pues en este caso yo, tengo el honor de pertenecer al Consejo de Administración de AXA. Como sabéis, los consejos de administración son el órgano máximo de gobierno de cualquier compañía. Y una de las cosas que a mí me gusta muchísimo en AXA es que los ODS, en este caso, no son ojitos solo a cumplir, sino que se ha trabajado con un esfuerzo diario, de manera que forma parte de la cultura corporativa de todas las personas que componemos AXA, en nuestro día a día, en nuestra relación con proveedores, con clientes, con otros compañeros de otros países. Además, me gusta especialmente que España aquí, también vamos a poner un poquito de España, creo que especialmente ha sido bien recibido, muy impulsado, y luego hemos vehiculado algunas iniciativas a través de nuestra fundación, que tocamos, por supuesto, medio ambiente, desde emergencia climática, la biosfera, también la educación, también esas nuevas generaciones en temas de protección, de lo importante que es para el futuro de todos, pero también diversidad, también no nos olvidemos de discapacidad, de grupos vulnerables, de riesgo, en un país donde uno de los problemas más graves que tenemos es la soledad, por ejemplo, en la prevención, que ahora es un concepto que nos interesa a todos, entonces la verdad es que es una labor que no se consigue ni en un día, ni en un mes, ni en un año, es una cuestión que nosotros, por ejemplo, lo tenemos más como una filosofía que vaya capilarizando toda la organización desde la parte, digamos, más directiva hasta cualquiera de las personas que conforman ese eslabón tan importante en el proceso del día a día de un negocio tan complicado como es el negocio de la seguridad, de los seguros, de la protección. Entonces, nosotros tenemos una serie de planes estratégicos y que cada año nos, eso sí que es importante, que es aterrizarlo, como comentábamos antes, en metas concretas, que no solo sea un concepto o una filosofía, sino nos marcamos objetivos tangibles y alcanzables y medibles y vamos intentando, además, es como que disfrutas ver cómo poco a poco pues lo vas consiguiendo. También quería resaltar el tema dentro de los objetivos disponibles de educación y el tema de la protección de la cultura, que también me parece que es muy importante y especialmente en un país como España. Muchas gracias, Mónica. Vanessa. Desde Procter es una empresa de bienes de consumo con marcas que están en los hogares de todos los españoles y nosotros tenemos muy interiorizada la idea de que estamos aquí para mejorar la vida de todos y cada uno de ellos. Entonces, asegurarnos de que la sostenibilidad está metida en esa propuesta para nosotros es una cuestión clave. Lo que hemos hecho nosotros y creo que está funcionando bastante bien por si puede servir de inspiración para alguien desde la humildad es nosotros analizamos todas las ejes que son importantes que empujan nuestro negocio y lo que hemos hecho es poner un foco de sostenibilidad en cada uno de esos ejes. Déjame poner un ejemplo para que lo entendáis. Para nosotros es muy importante producto, desarrollo de producto, innovación alrededor del producto. Pues lo que hacemos es asegurarnos que esa innovación se mira desde el plano de la sostenibilidad y por eso, por ejemplo, intentamos, hacemos esfuerzos para que en vez de detergente líquido que es de por sí un formato muchísimo más perjudicial utilizando una palabra que quizás no sea la perfectamente apropiada pero hay un montón de líquido que tienes que transportar, eso no es eficiente. Es mucho más eficiente un detergente en cápsulas que al final se asegura que el consumidor consumidora está usando lo que necesita, no más ni menos y que además se carga en un camión y se transporta de forma muy eficiente. Son cosas muy pequeñas pero que cuando sumas por los millones de hogares que hay en España hacen la diferencia. Un plano es innovación, el otro es economía circular donde creemos que tenemos una responsabilidad. Nuestro trabajo no se puede acabar una vez nuestro producto llega a la estantería del supermercado, nuestro trabajo se acaba cuando recogemos ese plástico lo volvemos a meter en nuestra fábrica y por eso tenemos objetivos muy, muy ambiciosos de conseguir que nuestros productos sean de plástico reciclado en un porcentaje muy significativo y por supuesto de plástico reciclable. Y en tercera instancia nosotros también abogamos por el consumo responsable. Nuestras marcas manejan presupuestos de marketing muy abultados y aparte de hablar de las ventajas que tienen nuestros productos también nos preocupamos muy mucho de a través de nuestra comunicación asegurarnos de que educamos a las personas para que lo usen de forma correcta. Pues nosotros tenemos campañas para que la gente lave en agua fría. Parece una tontería pero si lavas en agua fría ahorras el 50% de la electricidad si tienes que utilizarlo en un ciclo de agua caliente. Son pequeños gestos con los que nosotros creemos que se puede hacer la diferencia y sobre esos tres ejes construimos toda nuestra estrategia de sostenibilidad. En el fondo está integrada en nuestro negocio lo cual hace que tengamos más impacto porque el día que sacamos la sostenibilidad de ser una agenda externa a ser parte de cómo manejamos nuestro día a día multiplicamos nuestra capacidad de hacer la diferencia. Muy interesante todo lo que cuentas y además es que yo creo que vamos a ir viendo esas experiencias que al final la forma de hacer las cosas y de dinamizarlo es metiéndolo en las estrategias de la compañía igual que para los ciudadanos va a ser cuando lo metas en tu día a día el reciclar el hacer pequeñas cosas en tu día a día en vez de coger el coche ir andando el salvas del transporte público la bicicleta todas esas cosas las smart cities al final todo eso nos va a ir tocando a cada uno de nosotros entonces yo creo que la virtud de acelerar este cambio está en meterlo de verdad en el día a día y al final disfrutar con ello fenomenal Alicia ¿cómo decís en el Banco Santander? Pues efectivamente en primer lugar estoy completamente de acuerdo con vosotros en que la integración en la estrategia es esencial no solo para atender de alguna manera las exigencias de nuestros grupos de interés clientes accionistas etcétera sino realmente porque eso genera es un motor enorme de competitividad y luego se ha demostrado que además las compañías que integran los objetivos de desarrollo sostenible los criterios ESG en su estrategia son mucho más resilientes y tienen una visión mucho más a largo plazo que les hace mucho más sostenibles en Santander yo creo que todos lo sabemos tenemos un fuerte compromiso con la sostenibilidad hace más de 15 años pusimos en marcha un programa innovador en materia de educación con universidad y universidades es el programa más importante del mundo la empresa que más respalda a las universidades y durante todos estos años hemos puesto en marcha otro tipo de iniciativas programa de microcréditos somos un grupo muy grande operamos en más de 10 geografías un montón de proyectos pero hace 5 años efectivamente se produjo ese cambio de orientación en lo que tiene que ver con la sostenibilidad y se integró efectivamente en la estrategia nosotros pretendemos que la sostenibilidad y contribuir al progreso de las personas y de las empresas sea nuestro motor para ello se han establecido dos jejes principalmente uno podríamos decir más interno y otro más externo el interno es adaptarnos a este nuevo entorno empresarial y cómo hacemos esto pues empoderando a nuestros empleados trabajando con ellos fomentando la diversidad fomentando la formación en competencias y al mismo tiempo en el otro eje el contribuir a ese desarrollo inclusivo y sostenible y cómo hacemos esto bueno pues aparte de empoderar a más de 10 millones de personas de aquí al 2025 empoderarles financieramente nos cuenta que nosotros operamos en países bueno pues donde todavía la inclusión financiera no es muy elevada estamos intentando movilizar recursos hacia esa transición hacia una economía más sostenible el compromiso que ha asumido el banco y como decíamos antes es fundamentalmente tener objetivos y métricas y que los stakeholders los inversores conozcan esos objetivos y que puedan realizar ese seguimiento y luego pedirnos cuentas si no lo hacemos hemos asumido un compromiso de movilizar 120.000 millones de euros en financiación verde de aquí al 2025 y 220.000 millones hasta el 2030 como productos financieros bonos verdes en fin y además también ayudando a nuestros clientes a hacer esa transición de tal manera que por ejemplo les vamos a ofrecer herramientas para medir su huella de carbono para ver el alineamiento que tienen con estos criterios ESG en fin tenemos que contribuir tenemos que ser un agente catalizador a través de lo que llamamos las finanzas sostenibles generar esa transformación dentro de la sociedad porque al final los flujos de capital son esenciales para esto ha dicho las Naciones Unidas que se van a necesitar 6 millones 6 billones al año para poder cumplir la agenda 2030 con lo cual el reto es enorme y ahí estamos los bancos para atender estas necesidades sin duda el tema financiero para desarrollar todas las iniciativas la innovación los nuevos nichos de mercado que se vayan pues obviamente todo esto hay que financiarlo y sin duda el apoyo de los bancos de la financiación pues va a ser primordial Elena ¿cómo lo estáis haciendo en Correos? Bueno nosotros tuvimos una reflexión muy profunda de la estrategia de cómo posicionarnos Correos tiene 300 años y nos planteamos oye ¿qué tenemos que hacer para que Correos dentro de 300 años siga siendo relevante y era para ello lo que dijimos y nos dimos cuenta es que no nos preocupaba tanto la revolución digital esa en la que todos estamos inmersos sino que nos preocupaba la revolución climática porque era algo que realmente ni controlábamos ni dependía solo de nosotros y nuestra estrategia se ha igualmente integrado a nivel corporativo y tiene cuatro ejes fundamentales el primero es bueno que lo lo comunicó el presidente en la COP25 el año pasado el primero es a 2030 queremos ser neutros en carbono es decir 20 años antes de la agenda de lo que plantea la agenda 2030 y de lo que plantea incluso la Comisión Europea queremos también promover la movilidad sostenible y la movilidad inteligente lo que hablábamos de soluciones que quizás son sencillas algunas y ahorra la emisión de CO2 por ejemplo para eso hemos diseñado determinados productos como puede ser los City Pack que son los lockers que encontramos en algunos centros comerciales en el metro etcétera para que la gente al paso de vuelta a su casa o al trabajo pueda recoger el paquete y así evitamos que se tengan que desplazar ellos o que nosotros nos tengamos que desplazar con lo que evita emisiones igualmente evitamos el segundo evento de entrega que hay veces que cuando no estás en casa pues tenemos que volver la parte de vehículo y movilidad eléctrica es vital y ahí dependemos mucho de la tecnología y estamos apostando de manera muy fuerte por la tecnología nosotros ya tenemos más de mil vehículos con combustibles alternativos tenemos otro compromiso muy importante que es economía circular queremos ser residuo cero antes de 2030 y estamos desarrollando toda una batería de productos y soluciones para ayudar a empresas y ciudadanos a que ellos también sean más circulares y cambiar esa economía lineal a una economía circular o en espiral apostamos también por la economía local también habréis visto las campañas de Correos Market creemos que el consumo local el apoyo al pequeño productor y a las pequeñas empresas es vital para que el cambio realmente sea un cambio sistémico y esas son las claves de nuestra cultura y de nuestra estrategia después de escucharos a todas estaba justo ahora pensando fijaros como al final diferentes sectores que estamos aquí representados seguros consumo financiero logístico yo represento la industria al final todos nos dedicamos a cosas totalmente distintas y al final te das cuenta que los ODS se reflejan en lo que estamos hablando aquí ahora mismo que efectivamente no solo es cosa de todos y de todos los sectores sino además que es posible tal y como lo hemos relatado con cada una de las experiencias de cada una de nuestras empresas y bueno pues después de haber visto cómo lo hacemos las grandes empresas es verdad que nosotros somos grandes empresas es verdad que normalmente somos los primeros siempre se dice que somos las empresas tractoras las grandes empresas que tiran de los cambios y es verdad porque al final pero no nos olvidemos que hay un 95% de la economía española que son pymes autónomos micropymes y que muchos de estos nos están oyendo están diciendo oye pues ya lo entiendo un poco mejor oye que bien me lo han explicado ya parece que lo bajo un poco al terreno pero y yo que puedo hacer y como bajo yo todo esto a mi día a día entonces yo creo que esta tercera ronda de preguntas si os parece bien vamos a hacerla un poco más dinámica y que podáis dar tips ejemplos concretos yo estaba pensando cuando estabais hablando también digo fíjate alianzas de decir oye pues uno pequeño puede empezar a decir oye pues a mi me gusta correos porque me gusta su estrategia pues ya al tener un stakeholder que es correos que cumple con tú ya te estás metiendo también en esa cadena de valor entonces también es no solo es lo que tú hagas sino con quién hagas quiénes sean tus proveedores quiénes sean tus clientes qué productos compres como un ciudadano oye pues mira yo quiero como me gusta Procter & Gamble porque además me ha gustado lo que me ha dicho pues a partir de y si me pongo a investigar hoy en día los consumidores se leen todas las etiquetas hasta el último pues quiere decir que todos ciudadanos pequeñas y medianas empresas vamos a darles algunos consejos para que bajen esto a su terreno y se vayan de aquí inspirados para decir oye me voy a poner a ello y voy a empezar a actuar en esta dirección pues empezamos por ti pues voy a empezar por uno que Procter & Gamble es una gran multinacional con sede en Estados Unidos y puedes pensar pero no lo hemos hecho solos y yo diría que nadie tiene por qué hacer esto solo nosotros ahora hablamos mucho de innovación abierta hace años innovamos y creíamos que todo lo podíamos hacer en casa y que éramos capaces de asumir cualquier reto y sostenibilidad entre otras cosas es una de las áreas donde lo que hemos hecho es abrirnos abrirnos a socios a socios de todo ámbito y condición universidades centros técnicos empresas startups y eso no estar solo andando ese camino y ser muy consciente de que no tienes todas las respuestas y que probablemente no tienes por qué tenerlas es algo que yo he visto como nos ha ayudado siendo una multinacional con el músculo de multinacional nadie está solo en esto eso sería lo primero que yo diría Alicia ¿qué queréis apuntar? Sí yo diría nos están escuchando muchos emprendedores muchos empresarios y empresarias y yo les querría transmitir el poder transformador que tienen en la sociedad ya se ha dicho antes representa el 95 97 depende de las cifras del tejido productivo el impacto social que tienen las pymes en nuestro país es increíble y eso todos lo tenemos que tener en cuenta y por tanto además bueno es que lo ha reconocido las propias Naciones Unidas han dicho en términos de creación de empleo de innovación de corrección de las desigualdades por tanto todos tenemos una responsabilidad y es importante que salgamos de aquí la idea ¿qué es lo que yo puedo hacer? pues yo puedo hacer mucho hay que coger los ODS no todos aplican a nuestro negocio pero hay que ir mapeando y si te das cuenta al final prácticamente todos se pueden aplicar a tu negocio de una u otra manera hay que fijarlos dentro de la estrategia esto se ha dicho antes primero fijar el propósito y luego fijar llevarlo a la operación hemos hablado de los consejos fundamental que el propósito se fije en el consejo pero si se queda ahí se queda en buenas palabras tiene que ir bajando por la organización ha habido una encuesta que ha hecho el pacto mundial que dice que el 84% de las empresas conocen los ODS pero luego te lees la letra pequeña y te das cuenta de que el conocimiento pues se restringe al área de sostenibilidad de recursos humanos de bueno en fin pero no ha calado dentro de la organización todas y cada una de las áreas tienen que conocer los ODS tienen que conocer el propósito la misión y la visión de la compañía y a partir de ahí volvemos a lo mismo las metas poner unos objetivos concretos pero de verdad que no es tan difícil ¿quién no está comprometido? pues por supuesto con la igualdad de género objetivo 5 con la transformación y la innovación todo eso si puedes ir mapeando dentro de tu compañía y identificando el impacto social además ahora como tú decías las alianzas hemos firmado un acuerdo con correos que estamos súper contentos es que tenemos que apoyarnos los unos a los otros los bancos tenemos que proveer financiación todas las empresas tienen que estar y sobre todo yo creo mucho en el apoyo de las grandes a las pymes es decir aquel camino que ya se ha recorrido que sea inspirador y que te ayude a seguir esa hoja de ruta sobre lo que tenemos que seguir pero de verdad que no es tan complicado y sobre todo buscando alianzas apoyos y orientación de verdad es un reto perfectamente asumible y que sobre todo es necesario que yo en esto siempre le doy una orientación muy pragmática en términos de competitividad y en términos de sostenibilidad pero del propio negocio es fundamental alinearse con los ODS porque las compañías ahora y sobre todo los inversores lo estamos viendo Blackstone por ejemplo su consejero delegado en las últimas cartas lo que ha dicho es que hay que promover la inversión sostenible es decir las vías de financiación las vías de obtención de recursos van a ir por ahí y por tanto todos tenemos que entender que ese es el camino y hemos mencionado a los fondos europeos que yo creo que ya todos conocemos que van a ir destinados a proyectos digitales y sostenibles principalmente Fenomenal pues yo creo que la audiencia se ha quedado con ya unas cuantas ideas de lo que estás diciendo Elena ¿tú qué le dirías a estos pequeñas y medianas empresas o autónomos o personas simplemente que nos estén viendo? A ver yo creo que tenemos que desmitificar un poco los ODS porque hablas de gobiernos de ONU de 190 países de acuerdo y parece que es algo que se te escapa y yo creo que son como decíamos antes algo como muy tangible estamos hablando de educación estamos hablando de género estamos hablando de salud y todos nosotros en nuestro día a día estamos contribuyendo positivamente probablemente sin saberlo entonces yo creo que a las pymes en muchos casos les falta esa reflexión primera voy a coger cuatro ODS que sean muy fáciles de identificar oye ¿qué estoy haciendo yo por la educación? pues estoy colaborando o promoviendo la formación de mis empleados estoy por ejemplo mi marido tiene una pymenú un estudio pequeñito de arquitectura todas sus empleadas son mujeres promueve la formación continua facilita la conciliación todo eso son soluciones que estamos y después de la pandemia más estamos facilitando todos y parece que tienes que hacer un plan estratégico con propósito y tal y a lo mejor también puedes empezar un poco más en el terreno y decir bueno ya estoy contribuyendo ¿cómo puedo avanzar a ser más ambicioso y a seguir contribuyendo a esta agenda? pero yo creo que es importante que se queden con el mensaje que no es algo etéreo sino que en el día a día todos estoy seguro de que las personas que nos están escuchando tienen ejemplos diarios de su contribución a los ODS y lo que hablábamos antes también de la parte de consumo responsable de consumo local creo que la pandemia nos ha enseñado mucho a todos nosotros y hemos visto como pymes como restaurantes han donado toda su comida a personas en riesgo de exclusión a hospitales etcétera con lo cual estas pymes han sido las que también han cambiado y han solucionado la vida a muchas personas entonces yo creo que tienen que ser conscientes de que su poder es mucho mayor del que creen y es mucho más fácil tener un impacto positivo de lo que ellas creen lo único es eso que hagamos girar la rueda y sigamos avanzando quizás habría que hacer un poco más de insistir en temas de educación en los colegios quizás a nivel empresa sí que es más conocido pero a nivel colegios para que bueno pues ya salgan un poco porque son relativamente fáciles luego cuando te pones a verlos y a estudiarlos son relativamente en sentido común si encima son objetivos con sus metas es decir yo creo que quizás si impulsásemos un poco la educación también podríamos también la concienciación que cuando salgan estos pero también la universidad obviamente cuando salgan las universidades pues ya tengan esta conciencia ya salgan con ello aprendido Mónica tú qué tips le darías a nuestros bueno pertenecer a esta mesa es un poco complicado por la altura de mis compañeras que la verdad es que aplaudo todo lo que se ha dicho aquí voy a intentar decir algo que pueda aportar humildemente algo más por un lado quería comentar que el año pasado se realizó un estudio en las 23 principales economías del mundo donde se le preguntaba al ciudadano de a pie que quién creía que serían las entidades o agentes en la sociedad que más tirarían del carro a la hora de conseguir hacer realidad estos objetivos y más del 80% contestaban que las empresas por delante de los gobiernos y por delante de las entidades públicas no digo en España ya digo a nivel global esto supone por un lado una responsabilidad para las marcas para las compañías muy importante y no solo para las grandes sino que aquí hablamos desde la más grande hasta la más pequeña además que estamos en un momento de cambio de paradigma donde el tema de una empresa importante si me permites es un poco relativo porque ya no es lo grande que sea sino lo flexible ya no es lo importante que tengas un gran talento financiero sino a lo mejor también un talento emocional la empatía que tienes con la sociedad una consejera delegada una presidenta o un presidente o un consejero delegado es parte del capital social de esa empresa porque ya no es alguien sino que también interesa al consumidor saber oye quién dirige esta compañía el nuevo decir es el hacer entonces eso me parece en primer lugar que tenemos que trabajar en que la sociedad conozca mejor qué significan los objetivos de desarrollo sostenible la segunda idea que quería abordar es que a lo largo de la historia de la humanidad todas las crisis económicas han tenido un componente emocional estamos desafortunadamente ahora mismo en una que ha sido producida por esta pandemia entonces yo a estas pymes y a estos emprendedores lo que querría decirle es que hay un objetivo de desarrollo sostenible que es a lo mejor el número 18 que no está tan explícitamente explicado que es el optimismo el positivismo es decir necesitamos y además en España yo creo que somos gente que hemos demostrado a lo largo de la historia que somos tirados hacia adelante que somos positivos que somos innovadores y que no nos no nos vence fácilmente la adversidad entonces el no ya existe hay que ir a por el sí y creo que las nuevas generaciones la gente joven tiene muchísimas cosas que aportar se están demostrando y en esta como decías tú ahora en este contexto de pandemia como la capacidad de reinvención que es importantísima hay que ayudar a estas pymes hay que ayudar a estos emprendedores nosotros por ejemplo en AXA tenemos una línea que seguramente en vuestras compañías también decías tú por ejemplo de innovación abierta para intentar ayudar de alguna manera a esas personas maravillosas con esas ideas a poderlas aterrizar y darles ese primer empujón para hacer la realidad entonces al final el consejo más importante es que esto es algo de todos es algo que no es complejo a mí me encantan las cosas lo más la simplicidad esto no viene a complicarte tu día a día como empresario más no no es tan difícil es el intentar hacer negocios a la vez que haces de este mundo un sitio mejor es una garantía de éxito empresarial y luego no puedo estar más de acuerdo yo creo que tenemos que educar a la generación COVID hoy me decía mi hija que es adolescente tiene 16 años ¿de dónde vas? digo bueno voy a un evento para hablar de objetivos de desarrollo sostenible y dice ¿y eso qué? se lo explicó y me dice uy qué importante y me ha gustado la reacción que es efectivamente es que es muy importante de lo que estamos hablando estamos hablando del futuro al fin y al cabo y que toca la economía toca la educación toca la sanidad toca absolutamente todas las facetas importantes de nuestra vida pues muchísimas gracias bueno yo creo que estamos cumpliendo además perfectamente con el tiempo somos unas cracks que os lo diría porque estamos cumpliendo exactamente con el tiempo que nos habían asignado ha sido un placer de verdad compartir con todas vosotras este tema tan fundamental que nos va a todos que además va a gobernar el mundo con lo cual hemos tenido una mesa muy interesante y espero que hayamos podido de verdad inspirar a todos los que nos estáis oyendo ya habéis visto que una de las primeras cosas que hemos dicho que esto es de todos de todos y cada una de las de las personas que habitamos en este universo y además que hay que disfrutar haciéndolo y que juntos llegaremos a conseguir un mundo mejor muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias